¿Ya se antoja comer algo así con hielo y más cremosito como estas paletas? ¡Hola chupisitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros estamos muy contentos porque hoy les vamos a compartir la receta de las paletas de fresas con crema heladas. ¡Deliciosas! Como ya se está yendo el frío y empieza el calorcito, ¿se antojan? Es una receta muy sencilla pero deliciosa. ¡Vamos a hacerla! Necesitaremos una taza de fresas previamente lavadas y desinfectadas, una taza de leche fresca, una taza de crema para batir o nata para montar, también así la puedes conseguir en tu país, media taza de leche condensada o al gusto y finalmente unos moldecitos para paletas. Si quieres unas paletas súper cremositas, utiliza crema para batir. Si no la puedes conseguir, puedes utilizar crema ácida. Cortamos el rabito de las fresas y las partimos en cuatro. Corté algunas fresas en cubitos pequeños para agregárselos al final y que nuestras paletas tengan trocitos de fruta. Trituramos las fresas. Añadimos la leche condensada. Yo le voy a poner media taza, pero es a su gusto. Y la leche fresca. Volvemos a mezclar. En otro recipiente vaciamos la crema para batir. Batiremos porque la consistencia que queremos de las paletas son cremositas. Batiremos alrededor de dos minutos. No queremos incorporar mucho aire, nada más es para que queden espumositas. Ahora sí, finalmente vamos a mezclar todo esto. ¡Ay, qué ricas! Si tú les quieres dar más color, les puedes poner otro poco de puré de fresa. Nosotros, para que tenga un color más intenso, le vamos a poner unas gotitas de colorante rojo. Puede ser en polvo o líquido. Tú lo puedes dejar así, pero si quieres que tus paletas estén bien rositas, sigue este consejo. Mezclamos bien. Probamos el dulzor que nos gusta. Si le hace falta, ponemos otro poquito más. Ya es cuestión de gustos. Miren, así queremos nuestra mezcla. Ahora sí vamos a transportarla a nuestros moldecitos. Estoy dejando un espacio porque le voy a poner trocitos de fruta. Como se dan cuenta, esta mezcla es bastante rendidora. Nos salieron 14 paletas y como los trocitos se quedaron hasta el fondo, vamos a ponérselos. Ahora sí, nos las llevamos al refrigerador hasta que estén bien duritas para disfrutarlas. Al siguiente día, después de 24 horas, las paletas de fresas con crema ya quedaron bien congeladas. Vamos al refrigerador para que las miren. ¡Wow! De hecho, estas a las 5 horas ya estaban congeladas, pero dijimos, no, vamos a dejarlas hasta el otro día para que nuestros chapicitos las miren. En un recipiente con un poquito de agua templada vamos a darles una mojadita para que se despeguen bien de los moldes. Hay que apretar tantito el molde porque a veces con este tipo de moldecitos, si tú le jalas la parte de arriba, se te va a despegar. Entonces tienes que apretar un poquito y ya después vas jalando. Parece como un yogur congelado. Ya la quiero probar. Vamos a ponerla de este lado para sacar más. Vamos a probarlas porque, oigan, ya está haciendo calorcito. Ya se antoja comer algo así con hielo y más cremosito como estas paletas. Están como espumositas, muy ricas, muy cremosas. Yo los invito a que las preparen, a que si quieres enamorar a alguien o a tu paladar con estas paletas, las hagas están súper cremositas, deliciosas. Y los trocitos de fresa adentro hacen que estas paletas de crema sean fenomenales. Yo los dejo con otro video. Hasta la próxima. Los quiero mucho y disfruten sus paletas heladas. Gracias.